Ahora, la pregunta es, ¿hace milagros este muñeco? La pregunta es, ¿hace milagros? ¿Qué crees tú? ¿Hace milagros o no hace milagros? Sí, señor, este muñeco hace milagros. Y te voy a demostrar con la Biblia cómo este muñeco hace milagros. Pero no hace milagros porque sea Dios el que esté en él. No, 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 es que si este muñeco no hiciera milagros, si la Virgen de Guadalupe no hiciera milagros, si tanto demonio que le llaman santo no hiciera milagros, entonces la gente no le creería a este demonio. Pero como estos demonios hacen milagros, la gente cree. Y la gente dice, el santito me hizo el milagro, el santito, pero no fue el santito. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Bendito sea Dios, alabado sea Jesús. Vamos a leer un versículo de la Biblia para ver si es cierto que esos demonios hacen milagros. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19. Te lo voy a leer con la Biblia católica. Para que mire qué es lo que hay detrás de una imagen. Hay gente que dice, el santito me hizo el milagro, no fue el santito. Ahora te voy a explicar quién fue el que te hizo el milagro. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19. Alabado sea Jesús. Por cierto, te voy a presentar unas imágenes. Mira. Esta es la imagen de supuestamente Jesús. Mira qué vergüenza, mira qué vergüenza. Mira qué vergüenza cómo lo pintan con el pelo largo. Si le quitamos la barba a este muñeco, más bien pareciera mujer. Qué vergüenza cómo pintan. Mira, mira qué vergüenza cómo pintan a Jesús. Qué vergüenza, qué vergüenza. Esto es asquerosidad. Que a Jesucristo lo comparen peludo. Esto da asco, mis hermanos. ¿Sabe por qué da asco? Porque Primera de Corintios 11, 14. Dice que un hombre de Dios no puede andar peludo. No es posible que Dios prohíba que un hombre ande peludo. Y él va a estar peludo en el reino de los cielos, mis hermanos. Esa es una asquerosidad. Esa es una barbaridad. Mira hasta dónde llega la iglesia católica, hermano. Qué asquerosidad. Qué vergüenza. Qué falta de respeto. Hermanos, esto es abominación. Cómo van a comparar a Jesucristo con este muñeco peludo, hermano. Esta es una vergüenza. Esta es una vergüenza lo que han hecho con Jesús. Mira, qué vergüenza. No te da vergüenza decir que este muñeco peludo es tu tata. Es posible que a Jesucristo lo comparan con este muñeco peludo. Eso es una asquerosidad, hermano. Si mi papá fuera peludo, sería una vergüenza para mí, mis hermanos. Qué vergüenza que a Jesucristo lo están comparando con un homosexual. Ahí donde estás sentadito, puedes decir, Dios es bueno. Puedes decir que Dios es bueno. Pero no solo eso. Te voy a presentar una imagen. Fíjate que hace unos días iba en una camioneta. Y una señora iba leyendo el periódico. Iba una señora leyendo el periódico. Y de repente apareció esta imagen. ¿Sabes quién es esta imagen? ¿Sabes quién es esta imagen? Es Marco Antonio Solísa el Buquis. Y apareció esta imagen en el periódico. ¿Y sabe qué dijo la señora? Ay, mi padre, cómo se parece a Jesús. Y por cierto, sí, hermano. Mira, mira. Mira estas dos imágenes. ¿Te das cuenta que es el mismo? Así que si para ti ese es tu padre, también este es tu padre. Si tú dices que este es tu Dios, también este es tu padre, este es tu Dios. Qué vergüenza, mis hermanos. Es que esto da asco, mis hermanos. Y mire, esto da asco. ¿Cómo es posible, hermano? Fíjate bien, amigo. Saque esa basura de tu casa. ¿Cómo es posible que estás comparando a Jesucristo con este muñeco peludo? Con este muñeco con cara de homosexual. Con cara de afeminado. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Primera de Corintios 11, 14. Dice que un hombre de Dios no puede andar peludo. Imagínate. Dios prohíbe que un hombre ande peludo. ¿Y cómo va a estar peludo en el cielo? ¿Eh? Ezequiel, capítulo 44, versículo 19 y 20. Dice que un hombre de Dios no puede andar ni peludo ni pelón. ¿Estás oyendo, viejo pelón? Ni pelón ni peludo. La Biblia dice en Ezequiel 44, 19 y 20. Hermano, dice la Biblia que el siervo de Dios tiene que andar con su cabello recortado normal. Pero no peludo ni tampoco pelón. ¿Y cómo es posible que a Jesucristo lo comparan peludo? ¿Cómo es que ahora Jesucristo lo están comparando con este muñeco peludo? No, hermano, qué vergüenza. ¿Sabe qué me dijo un pastor hace un tiempo? No, hermano, pastor dijo. Es que Jesucristo era peludo porque era Nazareo. No, al diablo con eso. Nazareo fue Sansón. Sansón sí fue Nazareo. Y un Nazareo era prohibido que se le cortara el cabello. Pero Jesús no fue Nazareo. Jesús fue Nazareno. ¿Y qué diferencia hay entre un Nazareo y un Nazareo? Que un Nazareo era un consagrado que no se le cortaba el cabello. Un Nazareno es alguien que nació en la ciudad de Nazaret. Por eso a Jesús se le llama Jesús de Nazareno porque él nació en Nazaret. Pero no fue Nazareo. Jesús fue Nazareno. Hay maestras en las escuelas dominicales que les enseñan a los niños. Les hacen muñequitos peludos para que lo pinten. Y las maestras le hacen querer a los niños que ese muñeco peludo es Jesús. Hermana, tú que le enseñas a los niños. No le vayas a estar enseñando que este peludo, que este greñudo es Jesucristo. Cuidado, cuidado le estés metiendo el diablo a los niños. No, hay que enseñarle a los niños que este muñeco peludo no es Jesús. Esta es una forma de cómo el diablo se burla de Cristo Jesús. Esta es una manera que el diablo ha usado para burlarse de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque como el diablo conoce perfectamente quién es Dios. El diablo conoce perfectamente quién es Jesús. Entonces ahora el diablo presenta la imagen de este muñeco peludo. Para que la gente diga que este viejo peludo es Jesucristo. Pero qué vergüenza. Esta es una vil mentira que el diablo ha usado. Esta es una vil mentira que el diablo ha usado para llevarse a mucha gente al mismo infierno. Porque a cualquier persona que tú le preguntes. ¿Y este quién es? Lo primero que la gente dice. Ah, él es Jesús. Él es Jesús. Él es Jesús. Jesús es este demonio. Jesús es este demonio peludo. Jesús es este muñeco horrible. Qué vergüenza. Qué vergüenza que comparen a Jesucristo con ese muñeco peludo. Qué vergüenza, mis hermanos. Esa es la peor vergüenza que han hecho con Dios. Esa es la peor vergüenza que hacen con Jesús. Y no solo eso. Te voy a presentar a otro Jesús que la gente tiene aquí en Guatemala. Mira, este es otro muñeco que la gente adora aquí en Guatemala. ¿Sabe cómo le llaman a este muñeco prieto? Le llaman el Cristo negro. El Señor reprenda al diablo y a los demonios. Mire, hermano. ¿Cómo es que la gente adora a un este muñeco horrible? Mira, se le cuentan las costillas. Mira hasta dónde le llega el pelo a ese muñeco horrible. Mira hasta dónde le llega el cabello a ese muñeco horrible. Este demonio lo tienen aquí en Guatemala en un lugar que se llama Esquipula. En parte de México también lo tienen. Y a este demonio le llaman el Cristo negro. Pero mira qué horrible muñeco. Mira qué horrible demonio. Mira qué asco da ese muñeco. Y cómo es posible que hay gente bruta que le besa las patas a este muñeco. Hay gente bruta que cuando ves que pulas se va de rodillas, de rodillas, de rodillas. Hasta llegar donde está este muñeco peludo. Solo para besarle las patas. Solo para ponerle una candela. Hermanos, ¿hasta dónde ha llegado el diablo con la humanidad? ¿Hasta dónde ha llegado el diablo con la humanidad? El diablo está haciendo lo que él quiere. ¿Pero por qué? Porque la gente le ha dado cabida que la gente haga semejante cosa. ¿Sabes quién hizo este muñeco horrible? ¿Sabes quién fabricó el Cristo negro? Lo fabricó un hombre portugués que se llamó Kiro de Cataño. De seguro este viejo ya está condenado para el infierno porque murió siendo idólatra. Kiro de Cataño fabricó este muñeco que hoy se llama el Cristo negro. No es posible que a este muñeco la gente le llame Jesús. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que Jesucristo es negro? ¿Será que es negro así como lo pintan? Cantares capítulo 5 versículo 10 dice que Jesucristo es blanco y rubio. No dice la Biblia que es prieto. La Biblia no dice que Cristo es negro. La Biblia dice que Jesucristo es blanco y rubio. Bendito sea Dios. Alabado sea Jesús. Ese es el Cristo que yo predico. Ese es el Cristo al que yo le sirvo. Ese es el Cristo al que yo adoro. Hay gente que carga una pita en el buche y cargan ese muñeco peludo ahí en una pita. Ni que Jesús fuera pollo para que lo amarres con pita. Ni que Jesús fuera un perro para que lo amarres con pita. Hay gente bruta que carga una gran pita, una cadena y ahí cargan prendido ese gran muñeco en el pecho. Que gente más bruta. A Jesucristo no se carga amarrado con pita. A Jesucristo no se amarra con cadena. A Jesucristo no se carga entre la billetera. A Jesucristo se carga en el corazón. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Puedes decir amén ahí donde estás? ¿Puedes decir gloria a Dios ahí donde estás? ¿Puedes decir aleluya ahí donde estás? ¿Le puedes dar palmas a Cristo ahí donde estás? ¿Puedes darle palmas a nuestro Señor Jesucristo? No a este peludo que la gente pinta. No, no. Este no es Cristo, hermano. ¡Qué vergüenza! ¡Miren! ¡Qué vergüenza como la gente le llaman Jesús a ese muñeco horrible! ¡Qué vergüenza como la gente, mis hermanos, se inclina delante de ese demonio! ¡Qué vergüenza que la gente le ponen candela, le ponen rosa, le ponen cuánta basura a este muñeco horrible, homosexual! Ahora, la pregunta es, ¿hace milagros este muñeco? La pregunta es, ¿hace milagros? ¿Qué crees tú? ¿Hace milagro o no hace milagro? Sí, Señor, este muñeco hace milagro. Y te voy a demostrar con la Biblia cómo este muñeco hace milagro. Pero no hace milagro porque sea Dios el que esté en él. No, no, no. No, no, no. Es que si este muñeco no hiciera milagro, si la Virgen de Guadalupe no hiciera milagro, si tanto demonio que le llaman santo no hiciera milagro, entonces la gente no le creería a este demonio. Pero como estos demonios hacen milagro, la gente cree y la gente dice, el santito me hizo el milagro, el santito, pero no fue el santito. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Bendito sea Dios, alabado sea Jesús. Vamos a leer un versículo de la Biblia para ver si es cierto que esos demonios hacen milagro. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19. Te lo voy a leer con la Biblia católica. Para que mire qué, qué es lo que hay detrás de una imagen. Porque hay gente que dice, el santito me hizo el milagro. No fue el santito. Ahora te voy a explicar quién fue el que te hizo el milagro. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19. Alabado sea Jesús. Dice, con esto no quiere decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrado al ídolo, o sea algo. Oiga, pero los sacrificios de los paganos, o sea los mundanos, van ofrecidas a los demonios y no a Dios. Ahora, ¿qué está diciendo la Biblia? La Biblia me está diciendo que detrás de cada imagen hay un demonio. Y el que hace el milagro no es este muñeco peludo. El que hace el milagro no es este pedazo de muñeco que pinta a la gente como Jesús. No, el que hace el milagro es el demonio que está metido en esta imagen. Es el demonio que está metido aquí. Ese demonio es el que le contesta a la gente. Ese demonio. ¿Por qué crees que la gente va mucho a visitar a los brujos? Aquel brujo que tienen al famoso santo que le llaman San Simón. ¿Y a cuánta gente ese demonio de San Simón les ha hecho un milagro? A miles. ¿Pero por qué crees tú? Porque la Biblia enseña que el diablo tiene poder para ser cualquier hermano asquerosidad en esta tierra. Aún dice la Biblia que los falsos profetas vendrán con poder y con milagro engañando a la gente. Y así es lo que el diablo hace. El diablo hace un milagro. Cuando la gente se arrodilla delante de este muñeco peludo, es el diablo el que le hace el milagro a la gente. Para que la gente crea que fue el ídolo. Para que la gente crea que fue la imagen. No fue la imagen. Fue el diablo que está metido en esa imagen. Hoy sí hermanos. Me imagino que estoy agarrando al diablo. Pura manada. Bendito sea Dios. Un versículo más. Te lo voy a leer nuevamente con la Biblia católica. Jeremías. Capítulo 10, versículo 3. Alabado Jesús. Estamos predicando con la Biblia católica. Estamos predicando con la Biblia católica. Jeremías capítulo 10, versículo 3. Oiga lo que dice la Biblia católica. Porque el Dios, el Dios terrible de los pueblos es pura nada. Es un palo cortado de un bosque. Labrado con anzuela, con las manos del maestro. Y luego adornado con plata y oro. Con láminas de ofire. Hechura del escultor y de las manos del platero. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? En la Biblia evangélica. En Jeremías capítulo 10, versículo 13 en adelante. Es similar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Bendito sea Dios. Hay un versículo más. Por ejemplo. Te voy a leer un versículo más. Para que mires cómo el demonio tiene poder. Para que mires cómo el diablo tiene poder. Oseas capítulo 4, versículo 12. Estoy leyendo la Biblia católica. Está buena la Biblia católica. Oseas capítulo 4, versículo 12. Dice. Bendito sea Dios. Mi pueblo consulta un palo. ¿De qué fue hecha una imagen? De palo, de papel, de madera. Mi pueblo, dice Dios, consulta un palo. Y espera la respuesta de un bastón. Pues un espíritu de infidelidad lo arrastra a engañar a su Dios. En la Biblia, reina Valera 960. Allá en Oseas 4, 12 claramente dice. Mi pueblo a un leño le pregunta. Y el leño, dice la Biblia. Le responde. Oseas 4, 12. ¿Te das cuenta cómo el leño responde? ¿Te das cuenta cómo este pedazo de muñeco tiene poder? ¿Te das cuenta cómo el diablo se manifiesta en ese muñeco? Y la gente dice. Fue Jesús. Fue el santo. No fue el santo. Es el demonio que está metido en ese muñeco. Es el demonio que está metido en esa imagen. Que le hace milagro a la gente. Y la gente dice. Me contestó el santito. No fue el santito quien te respondió. El demonio que está metido en esa imagen. El demonio que está metido en esa imagen. Este video, mis hermanos, compartan. Compártanlo. No me estén pidiendo permiso. Compártanlo. Compártan este video. Compártanlo. Compártanlo. Hagan grupos. Compártan este video. Mejor si llega hasta el Vaticano. Bendito sea Dios. Ojalá y se convierta el Papa. Aunque no creo. Pero de repente Dios le da una oportunidad. ¿Eh? Curas católicos. Sacerdotes católicos. Monjas que se han convertido al Evangelio. Porque han escuchado esta palabra. Han escuchado esta verdad. Por cierto, hablando de monjas. Te voy a leer un versículo. Que te va a dejar con la boca abierta. Bendito sea Dios. La Biblia católica. Te voy a volver a repetir. Tiene siete libros más que la evangélica. Pero no porque nosotros le hayamos quitado a la evangélica. No. Los católicos le agregaron siete libros más. Fue el Papa Sandamaso quien ordenó que se le agregaran siete libros más. Y en uno de esos siete libros más que esta Biblia tiene. Hermano, le pega una reprendida a los idólatras. Le pega una reprendida a los curas. Le pega una reprendida a las monjas. Y te lo voy a leer. Ese libro se llama Barú. La Biblia evangélica no lo tiene. La católica si lo tiene. Y en el libro de Barú. Te lo voy a leer. Bendito sea Dios. Esto se está poniendo bueno. Alabado Jesús. Barú. Su capítulo seis. Y su versículo tres. Escucha lo que dice Barú. La Biblia católica. Este libro no la busques en la evangélica. Que no lo vas a encontrar. Este libro solamente lo encuentras en la Biblia católica. Barú capítulo seis. Versículo uno. Ahora bien dice. Dice este versículo. Ahora bien. Ustedes verán en Babilonia. Dioses de oro. De plata. De piedra. Y de madera. Llevados en los hombros. ¿Es cierto o no es cierto? Se lo cargan en los hombros a ese muñeco. No se lo cargan. Se lo echan en la espalda. No se lo echan en la espalda. Sí señor. Porque dice Salmos. Que tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Manos tienen y no palpan. Pieses tienen y no caminan. Semejantes a ellos son. Los que lo hacen y los que lo adoran. Estás muerto tú que adoras una imagen. Estás muerto tú que tienes un ídolo en tu casa. Barú. Ahí dice. Tania Rodríguez. En Barú capítulo seis. Versículo tres. Hermana Tania. Barú capítulo seis. Versículo tres. Pero te voy a leer hasta el nueve. Me voy a brincar hasta el nueve. Barú capítulo seis. Versículo nueve. A la verdad. Los dioses de ellos tienen puestas en la cabeza coronas de oro. Oro que arrebatan los sacerdotes. A fin de gastarlos para sí mismos. Y aún hacen servir. Y engalanar a las prostitutas de su casa. ¿Y quiénes son las prostitutas? ¿Y quiénes son esas mujeres que viven en las casas de los curas? ¿Quiénes son esas mujeres que viven en los conventos? ¿Quiénes son esas mujeres que están en las iglesias católicas? ¿Acaso no son las monjas? ¿Qué está diciendo la Biblia católica? Que el sacerdote agarra las ofrendas. Que la gente le pone las imágenes. El sacerdote agarra las ofrendas. Y se la gasta con las prostitutas de su casa. Que son las monjas. No lo digo yo. La Biblia católica. Mejor si le llevas la Biblia católica al cura. Y dile. Oiga cura. Yo me encontré este versículo. Dígale. Dice la Biblia que usted se gasta el billete. Con las prostitutas que tenés ahí. Que son las monjas. Dígale a ver qué le dice el cura. Dígale. Restréguen este versículo en la cara. Restréguaselo en la cara. Ojalá y te lo ganes para Cristo. Si tú. Si tú tenías este muñeco en tu casa. Vaya que me esa basura. No es posible que este muñeco le llame a Cristo. No es posible que este muñeco le llame a Dios. No es posible que la gente crea que este muñeco es Jesús. Mire, mire. Mire. Qué vergüenza que a Jesús lo pintan peludo. Mire. Qué vergüenza que a Jesucristo lo pintan peludo. Si le quitamos la barba. Eso más bien tiene cara de mujer hermano. Esto se sabe que es hombre. Solo por la barba y el bigote. Si no tuviera barba ni bigote. Cualquiera pensaría que es una mujer. Mire. Qué vergüenza como pintan a Jesús. ¿Sabe por qué los sacerdotes no predican esta palabra? Porque son igual que los pastores. Aquellos pastores mantenidos hijos del diablo. Igual que aquellos pastores que tienen el pecado en la iglesia. Igual que aquellos pastores hermanos que miran el pecado. Así como hay sacerdotes católicos que han tolerado este pecado. Así hay pastores evangélicos que han alcahueteado el pecado. Cuántos pastores sinvergüenza hijo del diablo. Que su misma mujer la tiene con la cara pintada arriba del altar. Cuántos pastores endemoniados que su mujer la tiene arriba del altar empantalonada. Estos hijos del diablo hermanos van a llevar fuego en el infierno. Estos hijos del diablo van a ser los primeros que van a estar en el infierno. Así como el sacerdote tiene ese muñeco peludo en el altar. Así hay evangélicos que tienen hermanos mujeres empantalonadas en el altar. Mujeres pintadas en el altar. Mujeres que parecen prostitutas en el altar. Igual que los sacerdotes católicos. Mientras que el católico tiene ese muñeco en el altar. Muchos pastores tienen viejas pintadas en el altar. Viejas pelonas en el altar. Viejas pintarrajeadas. Peor que una prostituta. Siete mil personas se conectaron para ver este mensaje. La gloria es para Cristo. La gloria es para Cristo. ¿Cómo no va a estar enojado el diablo? ¿Cómo no se va a molestar el diablo? Que le sacamos los chirajos al sol. Es que ya es tiempo hermano predicador. Que te levantes a desenmascarar al diablo. Es tiempo que te levantes a señalar pecado. Es tiempo que te levantes. Ya Cristo está pronto en venir. Y su iglesia no se ha preparado. Su iglesia todavía se revuelca en el pecado. ¿Cuántos cristianos que cuando viene la feria del pueblo. Allá están los hermanos. Están participando en la fiesta del pueblo. ¿Cuántos cristianos que cuando le celebran el día a este muñeco peludo. Cuando celebran el día de la virgen. O el día del niño demonio. No sé qué tanto demonio. Y hacen feria la iglesia católica. Ahí están los hermanitos comiendo de esa basura. Ahí están los hermanitos. Montándose en las ruedas. Montándose en los juegos electrónicos. Qué vergüenza. Qué basura del diablo. Hermanos. Como la iglesia se ha corrompido. Hay feria católica. Allá están los evangélicos metidos. Cuando viene la navidad. Los evangélicos quemando cuete. Celebrando navidad. Qué hijo del diablo evangélico. ¿Sabe qué le falta a muchos pastores? A muchos pastores lo único que le falta. Es que también tenga ese muñeco peludo. Prendido en su iglesia. De repente le pasan este mensaje. Este endemoniado de Luis Toro. Y me lo gano para Cristo. Bendito sea Dios. Y me lo gano para Cristo. Termino con esto. Porque ya se vino el agua. Y gracias a Dios. Nos dio tiempo hermano. Bendito. Dios es bueno. Puedes repetir una vez conmigo. Ahí donde estás. Puedes decir juntamente conmigo. Dios es bueno. Dios es bueno. Termino con este mensaje. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. ¿Por qué el diablo no quiere que se predique esta palabra? ¿Por qué el diablo no quiere que esta palabra se predique? Apocalipsis 21 8. Pero los cobardes. Los incrédulos. Los corrompidos. Los asesinos. Los impuros. Los hechiceros. Los idólatras. En una palabra. Para todos los mentirosos. Su lugar será en el lago de fuego. ¿Para dónde van los idólatras? Al lago de fuego. ¿Por qué el diablo no quiere que se enseñe esta palabra? Porque sabe que te lleva al mismo infierno. Pero estoy seguro que hoy la venda se romperá de mucho ojo. En el nombre de Jesús se rompe esa venda que el diablo había puesto. En el nombre de Jesús se rompe esa cadena que el diablo te había puesto. En el nombre de Jesús se rompe esa idolatría que el diablo te había metido. En el nombre de Jesús. Mucho católico se convierta a Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga mis hermanos. A todos ustedes que han escuchado la palabra. Les prediqué con la Biblia católica. Si algún día tienes la dicha de comprar una Biblia católica, cómprala. Está bien preciosa. Si en la evangélica no entiendes, la católica te la especifica mejor. El problema no es la católica ni la evangélica. El problema está en muchos cristianos. Que no leen ni la católica ni la evangélica. El problema está en muchos cristianos.